Si supiera dónde estás Si algún día te encontraras Si te viera regresar Con el sol de la mañana Cuánto tiempo sin tu amor Soñando con tu llegada Cuántas noches sin dormir Esperando una llamada Si supiera dónde estás Si mi amor adivinara Si el camino de tu adiós Mi cariño lo acortara Cómo extraño tu querer Sin ti mi vida no es nada Cómo puedo ser feliz Si no vuelves ¿A dónde andarás, paloma? ¿Por qué no vienes? ¿A dónde andarás, paloma? Que te entretiene Si supiera dónde estás Si pudiera convencerte Que mi amor, nada cambió Y que sufro ¿A dónde andarás, paloma? ¿A dónde andarás, paloma? Que te entretiene Que te entretiene ¿Por qué no tienes? ¿A dónde andarás, paloma? ¿A dónde andarás, paloma? ¿A dónde andarás, paloma? ¿A dónde andarás, paloma?